El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su informe de los 100 primeros días de su gobierno y resaltó que se han alcanzado logros importantes y se camina con respeto a las autonomías de los poderes. Apenas llevamos 100 días de labores y considero que es importante lo alcanzado. En este tiempo he visitado las 32 entidades federativas y he presidido reuniones informativas en 90 municipios. Hemos establecido como forma de trabajo la celebración de reuniones diarias de seguridad pública de lunes a viernes de seis a siete de la mañana y a partir de esa hora informamos a la población a través de los medios convencionales y de las redes sociales. Por lo general, los fines de semana los dedicamos a visitar las distintas regiones del país para recoger los sentimientos de la gente. En estos poco más de tres meses hemos mantenido una relación de respeto a las autonomías de los otros poderes y a las autoridades estatales y municipales. En el patio central de Palacio Nacional, el mandatario enfatizó frente a empresarios, gobernadores, integrantes del gabinete, medios de comunicación e invitados, la importancia de la aprobación de reformas constitucionales. La cuarta transformación no ha requerido de una nueva constitución, pero sí de profundas reformas legales para ajustar el marco jurídico a las nuevas realidades y circunstancias. Hasta hoy se han aprobado tres importantes reformas constitucionales. La ley de extinción de dominio para la expropiación expedita de bienes que son producto de la corrupción y de la violencia, los cuales se destinarán al bienestar de nuestro pueblo. También se modificó el artículo 19 de la Constitución para tipificar como delitos graves y sin derecho a fianza los actos de corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral. Además, ya se aprobó en el Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas locales la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional, que tiene como principal objetivo garantizar la seguridad pública para todos los mexicanos. Está en proceso de aprobación en las cámaras de diputados y senadores la reforma para eliminar el fuero constitucional del presidente de la República y que el presidente pueda ser juzgado en funciones por hechos de corrupción y otros delitos. También se están proponiendo modificaciones, se están proponiendo modificaciones que establecerán el derecho efectivo de los ciudadanos a la consulta popular, a la revocación del mandato y está por aprobarse la Ley de Austeridad Republicana. En el terreno del bienestar se ha propuesto al Congreso cancelar la mal llamada Reforma Educativa y estamos por enviar la iniciativa de ley para hacer efectivo el derecho del pueblo a la salud. Enfatizó acciones importantes de su administración como la apertura de documentos en el Archivo General de la Nación y el cumplimiento del decreto del cierre del Centro Penitenciario de las Islas Marías. Se canceló la cárcel de las Islas Marías y sus tierras y sus aguas se convertirán en un centro ecológico donde acamparán niñas, niños, jóvenes para estudiar y convivir con el medio ambiente. Asimismo, se abrieron los archivos de la antigua Dirección Federal de Seguridad, desaparecieron el CISEN y el Estado Mayor Presidencial. Y lo que considero más importante, mantenemos la firme convicción de no permitir que el Estado sea utilizado para fabricar delitos a opositores y a nadie o para espiar, perseguir, torturar o masacrar al pueblo. El titular del Ejecutivo Federal señaló que cancelar el nuevo Aeropuerto Internacional de México fue la mejor decisión. Hemos avanzado en el proyecto de construir dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía. Nos ha llevado algún tiempo cancelar los compromisos que se habían hecho en la construcción del aeropuerto del lago de Texcoco, pero hemos avanzado. Mediante la operación de recompra se liquidaron casi un tercio de los bonos y regresamos el dinero a inversionistas, el monto restante seguirá operando en sus condiciones originales. Sólo nos falta la liquidación que haremos puntualmente a las empresas constructoras y en eso estamos. Aún con el costo que implica cancelar esta obra, estoy convencido, lo puedo probar, de que fue la mejor decisión. Explicó que con las acciones llevadas a cabo no se afectan los ejes macroeconómicos del país. En materia económica estamos aplicando la fórmula de acabar con la corrupción y con la impunidad para liberar fondos que puedan ser destinados al desarrollo y al bienestar del pueblo. El presupuesto nos va a rendir mucho más, así pues, dispondremos de una bolsa adicional para lo que se necesite de 700 mil millones de pesos durante el presente año. Por eso no tendremos necesidad de alterar, ni lo haríamos bajo ninguna circunstancia, los equilibrios macroeconómicos. Nunca gastaríamos más de lo que ingresa a la hacienda pública. Mantendremos un manejo responsable de las finanzas públicas. No habrá aumentos de impuestos, ni nuevos impuestos. Refrendamos el compromiso de no imponer gasolinazos. El precio de los combustibles, de las gasolinas, el diésel, el gas y la luz, será el mismo en términos reales en todo el año. En este periodo de 100 días, el peso ha ganado valor con relación al dólar, 4%. La inflación ha bajado de 5.9 a 4.4% en promedio. La confianza del consumidor ha alcanzado máximos históricos de 120 puntos. En el primer bimestre de 2019, la recaudación del gobierno federal sumó 703 mil 900 millones de pesos, cifra 8 mil millones de pesos por encima de lo programado en la ley de ingresos de este año. La economía, afortunadamente, está en marcha. Aún crece poco, pero no hay ni asomo de recesión. Agradeció la confianza del pueblo de México y reiteró el compromiso de no fallarle. Aunque todavía es el comienzo del camino hacia el progreso con justicia, ya empezamos a escribir el prólogo de la gran obra de transformación nacional. Ya probamos que se puede gobernar para el pueblo y con el pueblo. También hemos confirmado en este periodo de 100 días que si se acaba con la corrupción y se gobierna con austeridad, se puede obtener más crecimiento económico. Esto es lo que vamos a demostrar, no solo en México, en el extranjero. Este es el nuevo modelo de política económica. Se adquiere mayor autoridad política y moral. Estamos en lo dicho. Vamos a convertir a México en una potencia económica con dimensión social. Agradezco la confianza del pueblo de México, de todos los sectores. Agradezco en especial la confianza de los empresarios. Y reitero, reafirmo, refrendo el compromiso de no fallar. Nunca jamás claudicaré antes muerto que traidor. Vamos a seguir construyendo en armonía la Cuarta Transformación, también es reconciliación. Vamos a seguir construyendo entre todas y todos la bella utopía. Vamos a seguir caminando hacia ese gran ideal de vivir en una patria nueva. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.